acá estamos con los amigos que estamos en el campo de jineteada de Toñola el amigo petizo Toñola vamos a entrar acá a la maroma a ver cómo están trabajando los muchachos todo bien cómo está llamando su caballo como se llama la gringa la gringa ahora le damos filmado cómo andamos este picante este picante y porque esta parte de esta parte de este ah medio picante entonces está bien de más vamos a ver cómo anda entonces la gringa y el picante como tal que se haga con suerte don mire cómo andamos acá esto para los de la protectora que tanto hablan acá mire cómo andamos caminando tranquilo entre los puertos todos maltratados los caballos todos maltratados los caballos los caballos mire, todo maltratado, todo golpeado, flaco, mal alimentado, mire, mire lo que son los caballos, que bárbaro, por Dios, como maltratan los caballos, mira este también, flaco tu caballo compañero, maltratado, mal de tener, yo le digo lo más porque esa es la que dice la típica pues, yo le estoy mostrando que mira como está él, está tranquilo, como se llama tu caballo compañero, chaqueche, chaqueche, está re tranquilo, está sabiendo ya que está por jinetear y todo, pero él está tranquilo, que bien, mira como unos bifes, mira ese tordillo, yo vine a meterme, me he metido acá en la maroma para mostrarle eso, que dicen que tanto que le maltratan, que le tratan mal, mira como está, este es el pocho que está por jinetear, mire como dice, mira, no me conoce, en cambio, mira, yo le toco la nariz, no pasa nada, estamos tranquilos, cierto, ni para demostrar, no más para espectáculo, porque seguro, ahí está, mire, anda, están los caballos lastimados o algo de eso, nada que ver, ahí están los caballos, mire, mire los caballos como le tenemos, todos golpeados, todos flacos. Eso que hablan creo que ni los perros ellos le tienen también como los caballos esto, tanto que dice que los caballos la jinetea la tratan mal, que qué sé yo, mira, está como para comer un bife, y mancito, y tanto que dice que le tratan mal, que le tienen locura, que están muy nerviosos, que están inyectados, mira como están, están re tranquilos. Estos son todos los caballos para la competición, flacos, maltratados los caballos, uno vio, flacos, maltratados los caballos, uno vio, todo maltratado, todo golpeado, los caballos de la doma, flacos, está mejor que mi perro, estos son todos los caballos que van a entrar ahora a hacer la monta de las domas, mi familia, faltan minutos ya ellos están escuchando que está la música, ya está sabiendo, le trasladaron en camión acoplado, ya ellos saben que tienen que venir a trabajar, es un día que trabajan hoy en el mes, pero fíjese cómo están los caballos del estado, son caballos alimentados a grano, caballos que están en caballeriza, en establo, son caballos que están preparados para el deporte nomás. Flacos los caballados, están maltratados, todos maltratados, todos mataduras, son desgraciados los caballos aquineteados, no les cuidan, no les cuidan nada. ¡Jajaja! Esta es la maroma entonces, miren cómo están los caballos, están re nerviosos, están re locos, están re desesperados, un minuto para arrancar la monta. Muchas gracias.